¿Qué es el plebiscito? ¿Qué es el plebiscito de aprobar el proceso de paz? Me parece en forma correcta. Sí, bien. O sea, dentro de la parte jurídica es importante que una entidad como la Corte es quien decida. No estoy de acuerdo porque de todas formas eso va en contra de las mayorías colombianas. Es decir, eso es una componente entre el gobierno y las FARC que va en contra de las mayorías colombianas. Por eso no estoy de acuerdo. No, hermano, la verdad que yo no estoy de acuerdo. Porque definitivamente en este país no estamos dando cuenta que aquí tiene que ser uno bandido para que le apuren a uno todo. Yo creo que lo va a aprobar sin el 13%. Va a respaldar a Santos en ese sentido. Eso ya está más que cantado. Eso fue como una negociación ahí. Yo le quito a la Corte los aforados. No hay quien lo vigile y ustedes me aprueban el plebiscito y sin umbral.